tiene la gentileza, está dando notas y me imagino que debe estar cansado, afectado, me consta que está muy, muy, muy afectado Pablo Farías, desde ayer presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Coni, ¿cómo estás? Nada, quería escuchar las voces antes de tus colegas porque de verdad creo que más allá de la ausencia de Miguel y de lo que significa reemplazarlo, de lo que vamos a hablar ahora, también es, me pareció muy valioso el rescate que se hizo de tu figura digo, todo es de verdad, todo es de verdad y hay que aceptarlo más allá de las cuestiones dolorosas y indeseables que hacen que vos termines siendo hoy presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, te agradezco mucho la consideración, la verdad que que sí, ayer fue una jornada tremendamente emotiva, nos costó, la verdad que nos costó mucho a todos, no solo a los que compartíamos el mismo espacio político con Miguel o que estábamos cerca de él, sino creo que fue un anime, un profundo dolor, un pesar muy grande en toda la Cámara, ¿no? Y además porque uno ayer tomó conciencia físicamente de su ausencia, ¿no? Ver el estrado sin él, ver los lugares que ocupaba permanentemente Miguel en su trabajo diario acá en la legislatura, la verdad que nos choca aún más y nos hace tomar conciencia más rápidamente de lo que significa que no esté. Pero bueno, al mismo tiempo sí, hubo esta suerte de gestualidad, de grandeza, de humanidad, de todos los bloques y un entendimiento de darle continuidad a su gestión a partir de la propuesta que se hizo desde el Partido Socialista Primero y desde el Frente Progresista en general, y que recayo sobre mi figura. Yo estoy tremendamente agradecido por la confianza, por el honor que significa que me den esta responsabilidad al mismo tiempo que, como decís, ¿no? Uno le cuesta realmente disfrutarlo, lo que en cualquier otra circunstancia normal sería de un inmenso orgullo y felicidad por lo que implican en la carrera política de una persona, pero bueno, en estas circunstancias la verdad que es un lugar al que no hubiéramos querido llegar nunca de esta manera, ¿no? Sí, además supone un cambio inesperado de planes, ¿no? Porque digo, yo creo que vos ayer lo decías, vos no sé quién, alguien lo dijo, dijo, bueno, uno esperaba reemplazar a, o aspirar a reemplazarlo a Lifchi en otras circunstancias, y de verdad había como un camino dibujado, había como un camino dibujado, si de verdad uno lo imaginaba a Lifchi senador, después lo imaginaba candidato a gobernador, y digo, la verdad es que había, Miguel había trazado una especie de camino desde el pasado y hacia el futuro, en el que incluía a un vasto sector de la población y que claramente los marcaba a ustedes. Y yo digo que fui testigo personal, pero además por una cuestión de afecto de la relación de ustedes, Miguel también tenía un camino trazado para vos, me lo decía el otro día el tipo tenía organizada la vida, y de golpe abandona, ¿no? Y de golpe baja la, digamos, y ustedes tienen que reinventarse, Pablo, porque de verdad hay que reinventarse personalmente, todo dependía en cierto modo de él, era como, él estaba marcando un camino colectivo que ahora de golpe se desarma, no iba a ser muy difícil mantener. Sí, naturalmente una persona como Miguel, de un inmenso liderazgo, de una gran conducción política, de una visión estratégica y de permanentemente estar trazando objetivos a futuro, que además se va, nos deja en su mejor momento, en la plenitud total de su carrera política. Miguel, desde que dejó la gobernación hasta ahora, ostenta los mejores números de imagen positiva de toda la provincia, en todas las mediciones que se han hecho de todos los sectores y en todos los meses. Digo, nunca ha dejado de ser el político con mejor imagen en toda la provincia de Santa Fe. Y además, con proyecto político, con proyección nacional, con energía y ganas para encarar la campaña senador. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, como le sucede a muchas personas, que obviamente tienen menos trascendencia, pero que sucede todos los días, y son cientos de personas que el COVID se lleva. De la misma manera, rompiendo su vida, dejando un montón de expectativas atrás, de personas que quizá dependían hasta económicamente, de esas personas que se llevan el COVID y que ven destrozadas sus vidas de golpe. Esto es la pandemia. Lo vemos con Miguel por su trascendencia, por quién era, pero sucede de a cientos por día en este país y muchos más en el mundo. Es un drama tremendo y la verdad que también tiene que servirnos para honrar a todas y cada una de esas personas y de esas familias que están tan destrozadas por el cruce de la pandemia, ¿no? Ayer cruzábamos unos mensajes. Yo te decía algo que probablemente uno, en el medio del dolor, porque es así, el dolor es, no, digo, yo decía, no cabe en el cuerpo. No quiero ni pensarte a vos, a Clara, a todos los que estaban todo el tiempo, día a día, con con Miguel Litschi, pero para quienes lo conocimos a Miguel Litschi, de verdad no cabe el dolor en el cuerpo, no cabe el dolor, es absolutamente, digo, no supera y va a demandar mucho tiempo de cura, de verdad, va a demandar mucho tiempo de cura. Pero te decía algo que vos lo rescatabas y yo creo que es un modo también de honrarlo. Hay que agradecer también haber tenido la chance, la suerte, la fortuna de haber mamado a estos hombres y de haberlos conocido, haber recibido su ejemplo, no solo en la acción pública, sino también en la acción privada, ¿no? Sí, 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 sí. Yo te lo he dicho otras veces, he tenido el inmenso privilegio de trabajar muy cerca de Hermes Wiener, de ser su ministro de Desarrollo Social los cuatro años de gobierno, de conocer su inmensa personalidad, su trayectoria y mucho más con Miguel, más cercanía y la verdad que dentro de este dolor, como vos decís, también uno puede evaluar lo importante y lo privilegiado que uno es de haberlos podido conocer, haber podido tener un diálogo, conocerlos en la intimidad y particularmente con Miguel compartir un proyecto político y haber compartido muchísimas cosas, ¿no? Porque cuando uno está en una función tan importante como la del goberno de la provincia, gobernar la provincia, en cuatro años pasa de todo, de todo absolutamente. Buenas y malas diría que son siempre más problemas que cuestiones para festejar, pero uno cuando se ve ahí en crisis, en momentos difíciles, tomando decisiones realmente complicadas, bueno, ahí también uno pone a prueba las relaciones y la relación con Miguel resultó, pudo no ver resultado, porque no es fácil trabajar y ponerse a tono del nivel de trabajo además que genera Miguel, que generaba Miguel Lipsitz. Pero también tenía esa capacidad de contenerte, de pensar, de ver qué te estaba pasando. La verdad que un gran privilegio, un gran privilegio que iba a haber transitado todos estos años cerca de él. Nada, no quiero ponerte en la obligación de recordarlo amargamente, porque la verdad que hoy es lo único que nos sale, recordar amargamente su ausencia, su abrupta ausencia. Pero debe haber alguna imagen de gestión que a vos te haya marcado desde el punto de vista personal y político. Algún gesto de él en determinado momento. Yo siempre, por una cuestión de cercanía de la otra, decía, a mí me impresionó Miguel en el Rosario Sangra. La fortaleza que tuvo en ese momento para enfrentar una situación tan adversa, tan plagada de doble fuego, porque en ese momento había fuego político desde distintos lugares que se aprovechaban del mal humor social. ¿Te queda alguna imagen que vos digas en ese momento? A mí me pareció admirable la manera en la que salió jugando, cómo resolvió la cosa. Muchos momentos. La verdad que muchos. Pero lo que yo más admiraba de Nubel era su tesón, digamos, su obsesión por cumplir metas. Y en eso lo veía, a veces, no admitiendo, los límites. Muchas veces la gestión te presenta límites todos los días. Pero Miguel no los admitía fácilmente, ¿no? Los peleaba hasta quebrarlos muchas veces. Y yo tuve muchas veces una sensación muy fuerte, que eso me interesa remarcar. Me llegaban por el lugar que estaba problemas graves, situaciones que se complicaban, que uno veía que iban a estallar. Y realmente uno se sentía absolutamente sobrepasado por eso. Entonces era el momento donde yo, que trataba de evitar llevarle los problemas, trataba de resolverlos antes, obviamente, porque creo que era mi rol. Cuando no podía, se los llevaba. Y los llevaba con cierta desesperación, de cierto halo de dramatismo. Y siempre encontraba una respuesta tranquilizadora, con un manejo espectacular de los tiempos. Y con una tranquilidad para tomar decisiones, con una seguridad. Y te transmitía eso. Vos sabías que había un capitán en el barco que podía atravesar cualquier tormenta. Y eso es una gran tranquilidad. Había que estar a tono, trabajar incansablemente siempre. Miguel nos ponía a prueba al principio de la gestión, mandándonos mail los sábados a la noche, o llamándonos los domingos a primeras horas de la mañana, para ver si estábamos atentos y alerta aún los fines de semana, porque nos lo advirtió cada uno de los funcionarios al comienzo. No hay fin de semana, no hay nada. Acá hay cuatro años de trabajo continuado. Y realmente fue así. Fue así y fue un orgullo. Y quiero decir esto también. Él disfrutaba absolutamente lo que hacía. Lo disfrutaba desde el primer al último minuto. Así fueran jornadas extensas, cansadoras, con disgustos. Pero él lo disfrutaba. Era un apasionado absoluto por la gestión pública. Te quiero despedir con una anécdota que compartimos. Yo, en la última cena que compartimos, no es la última cena tuya seguramente, pero sí fue la última que compartimos con vos y con Horacio Ríos, me acuerdo que les pregunté a todos si la política generaba separaciones. Y Miguel dijo una cosa muy graciosa. No, no, la política no es culpable de nada. La política es una actividad que bien realizada es todo beneficio. No culpemos a la política de nuestros problemas personales. Y de algún modo viene a completar esto que venís vos a decir. Él disfrutaba de hacer esto y asumía los costos que implicaba ocupar todo su tiempo. Porque era su pasión y era su modo de... Algo que compartís, Pablo, permítime decirlo. Algo que compartís claramente, ¿eh? Y que por alguna razón hizo que Miguel te eligiera como el hombre, como su mano derecha. Así que te mando un abrazo grande y vamos a ayudarte a que su ausencia no se note tanto. Bueno, gracias, Connie. Te mando un abrazo. Ahora sí, ahora sí, inmenso.